¿Cuáles son las principales propuestas? Las principales propuestas son gestionar las obras que ya están pactadas para hacerse, el centro de salud, el destacamento policial y el reservorio de la U. Bien. ¿Dónde estaría ubicado el centro de salud y el destacamento? Detrás del patio de la UTN. De la UTN. ¿Y el reservorio sería un reservorio nuevo o pedir ampliar el reservorio que está? Un reservorio nuevo. Bien. ¿Dónde estaría ubicado? Bueno, la idea es a definir, pero seguramente lo que se pretende es que sea en la parte final del barrio, que es donde hoy la mitad del barrio no tiene agua y es medio complicado. ¿Sería para darle más horas a la mitad del barrio que reciben solamente 3 horas por día en el verano? Bien. ¿Y tienen más o menos previsto de cuántos litros el reservorio? No, no tenemos precisado eso. Bien. ¿Ustedes van a hacer la gestión de que se haga un nuevo reservorio? De que se haga un nuevo reservorio. Bien. ¿Cuál es otra propuesta? Bueno, poder traer una farmacia al barrio, gestionar, agrandar un poco más la sede para tener un espacio deportivo. Ah, bien. Para poder hacer más actividades acá. Sí, yo chico en el espacio de la sede. Sí. Bien. ¿Cuál otra sería? Lo que también estamos, una de las propuestas es tener un corredor seguro para los chicos de la UTN y, bueno, el jardín. Cuando yo digo un lugar seguro, un corredor seguro, digamos, mejoremos la iluminación, o sea, que se pueda mejorar la iluminación y la seguridad, ¿no? Bien. Por eso que se está pidiendo de que continuar con el destacamento, que ya está gestionado y que ya está el terreno para hacer a donde sea Rocío. Bien. ¿Tenían previsto también una alarma vecinal? Sí, también. Bien. ¿Y eso cómo se lo propondrían a los vecinos? ¿Sería una sirena por cuadra, por manzana? Lo que hoy se está gestionando, está viendo un poco la comisión actual, está viendo con algunas empresas para que le den opciones. Que, bueno, la idea, nosotros como lista, la idea es que nosotros podamos llevar y continuar con la gestión que deja la comisión actual, ¿no? Bien. Y, bueno, continuaremos con esto, veremos las empresas qué opciones nos dan para poder poner esta alarma vecinal, ¿no? Bien. ¿Van a pedir cambio de sentido en las calles, que sea de única mano? Sí, también un poco de ordenamiento en las calles, que se hagan de un sentido, más que nada en las calles principales donde se entra al barrio, porque siempre por ahí se genera un poco de, donde son doble mano, un poco de ordenamiento. Con el tema del estacionamiento queda reducida a las calles. Reducida a las calles, sí. Bien. ¿Iluminación? Iluminación, sí. Pedir lámparas LED en algunas calles que están bastante oscuras y inseguras. Bien. Que están las amarillas, ¿no? Bien, el cambio de lámparas, entonces la parada. ¿Y va a haber trabajo social también? Sí, la idea es poder activar nosotros, en el caso mío, con mi esposa y un grupo de personas. Estamos trabajando hace bastante tiempo en lo social, con la familia. Bien. Un poco trabajar con la gente, con los jóvenes que están en adicciones. Bien. Y no solamente jóvenes, porque hay personas que están, cuando uno habla de adicciones, por ahí cree que es solamente droga y hay alcohol, personas agresivas. Entonces la idea es poder sostenerlo de alguna manera socialmente, para por lo menos arrancar con el barrio, que es un poco más chico, para poder ayudar a las familias a sobrellevar esto, direccionarlos a donde corresponde. Bien. ¿Eso se va a realizar con charlas en la sede? Se van a dar las citaciones. Ah, perfecto. Y bueno, un poquito quería extenderme un segundo, nada más, de que esto lo hacemos entre todos, porque por ahí hablamos sobre listas y grupos de trabajo. Y nosotros, por ejemplo, queremos continuar con lo bueno que ha hecho esta gestión que está, y bueno, y aportar algo más. Pero no solamente nosotros como comisión, como futura comisión, sino que la gente también trabaje, aceptar propuestas, que nos acompañe la idea. Esto se hace entre todos. Bien. Así que, bueno, esa es nuestra propuesta, ¿no? Gracias.